La agrupación terrorista de las FARC arremete una vez más contra los afectados por sus acciones criminales en Colombia. Luego de que descalificara la condición de víctimas de la congresista Clara Rojas y de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, el grupo criminal se niega a reconocer el plagio de un militar. Se trata del mayor general Luis Mendieta, secuestrado en 1998 durante una incursión de la organización terrorista en el sur del país y quien duró cerca de 12 años en cautiverio. Las FARC insisten en que Mendieta fue simplemente un prisionero de guerra. Indignación en Colombia por las recientes declaraciones de las FARC en las que cuestionan la condición de víctimas de sus secuestrados. El pasado 2 de septiembre, el grupo terrorista emitió un insólito mensaje en el que puso en entredicho la condición de víctima de la ahora representante Clara Rojas, secuestrada durante seis años. Este viernes desde La Habana, los cabecillas del grupo criminal intentaron minimizar la publicación y calificaron de exagerada la reacción de los medios de comunicación. Es exagerado y malintencionado derivar de esta situación particular que las FARC como organización muestra incompatibilidades con el acuerdo que hicimos de reconocer a las víctimas y asumir las responsabilidades consecuentes. En su momento el gobierno de Juan Manuel Santos manifestó su rechazo al texto publicado en la página web de las FARC que generó múltiples críticas, lo calificó de incompatible con el proceso de paz que se adelanta en Cuba. Este escrito viola su dignidad como persona y como mujer. Es una muestra de desprecio a una víctima que sufrió durante varios años el secuestro a manos de las FARC y por tanto exige de este grupo claridad sobre su sinceridad al acordar principios de reconocimiento y responsabilidad frente a las víctimas. La polémica se centra ahora en la insistencia de las FARC en desconocer la calidad de víctima de un militar, el mayor general Luis Mendieta. El uniformado fue secuestrado en 1998 en la toma terrorista a Mitú en el departamento de Baupés en el suroriente de la nación. Mendieta duró cerca de 12 años en poder de las FARC y recobró la libertad tras una operación conjunta del ejército y la policía el 13 de junio de 2010. La postura de los terroristas vuelve a poner en duda su verdadera disposición de asumir la responsabilidad por los crímenes cometidos durante el conflicto armado en Colombia. En Bogotá, Colombia establecemos contacto en vivo con Erwin Hoyos, exsecuestrado de las FARC y director de la organización Voces del Secuestro. Erwin, buenas noches. Bienvenido al informativo de NTN24. Jesús, muy buenas noches. Erwin, esto no está claro. ¿Qué buscan las FARC con esta serie de declaraciones? Sí, muy buenas noches, Jesús. Hola, hola, Erwin. Buenas noches. Te decía que esto no está claro. ¿Qué están buscando las FARC? Primero una declaración contra Clara Rojas, desconociendo el tema de víctimas, ella, Ingrid Betancur, y ahora con el general Mendieta. Bueno, aquí hay que entender que las FARC están en una negociación y esto hace parte de una estrategia que en las negociaciones se puede llamar la dialéctica disuasiva. ¿Qué es eso? Es hacerle creer a la sociedad, hacerle creer que ellos no han cometido esos crímenes, es repetir mil veces las mentiras para volverlas verdades. Ellos están buscando que los crímenes cometidos, como el secuestro, como la desaparición, como el reclutamiento forzado, no se les tipifique y que no tengan que reconocerlos para que posteriormente, en caso de que falle la negociación, una corte internacional no les venga a demostrar la sistematicidad en la comisión de estos delitos que son crímenes de lesa humanidad. Así que ellos, el hecho de no reconocer secuestrados como Clara Rojas, como Ingrid Betancur, pues están automáticamente desconociendo el secuestro de todos los civiles que han tenido y así sucesivamente desconocer el secuestro de los militares, haciéndolos tipificar como crímenes de guerra para catalogarlos a ellos como prisioneros de guerra y ellos, al no reconocerlos, pues sencillamente creen, consideran que se están quitando esa responsabilidad. Esta es una estrategia de la negociación que quieran imponer las FARC. Una estrategia que realmente funciona, señor Hoyos. Buenas noches, Andrea Bernal los saluda. ¿Quién les cree? Claro, Andrea, nadie les puede creer. La sociedad en Colombia, hemos sido testigos de los 45 millones de colombianos de los hechos que han cometido durante todos estos años, pero ¿qué ocurre? Que cuando desde los mismos foros, de los foros que se realizaron en Colombia, manejaron ellos una proporcionalidad de víctimas de las FARC totalmente ínfima, mínima, porque ellos quieren es demostrar que aquí ha habido es un Estado criminal. Ellos no quieren aceptar los crímenes. Ellos quieren es tipificar al Estado como un criminal. quieren mostrar un gran número de crímenes de Estado, quieren ocupar esos cupos, esos espacios y llenarlos con activistas de los partidos de izquierda, de la Unión Patriótica, que muchos son víctimas y fueron víctimas. Pero el hecho de que hayan ocurrido esas víctimas, de que el Estado haya generado una cantidad de víctimas, no se le pueden tapar los crímenes a las FARC. Y eso es lo que ellos están buscando. Ellos quieren, desde un modelo sistemático, hacer que la sociedad y la comunidad internacional empiecen a aceptar que el único criminal es el Estado. Y hacia allá va enfocada la negociación. Erwin, pero igual no va a pasar nada, teniendo en cuenta que para el gobierno colombiano, y eso es lo que ha manifestado abiertamente, únicamente tiene validez lo que se está negociando al interior, en La Habana. Y lo que se declare por fuera, simplemente está por fuera. Ellos le dan validez a lo que se está negociando únicamente. Así que esto que está pasando por fuera, entre comillas, pues no va a pasar mayor a cosa. Pues aparentemente no tendría que tener efecto. Pero fíjese, estamos nosotros hablando de este tema. ¿Por qué? Porque esto, así no esté en la agenda, termina incluyéndose en la agenda, en la agenda paralela, que es la agenda a la que nos ocupamos los medios, los periodistas, los analistas, y terminamos justamente repitiendo muchas veces lo que ellos quieren, y esto es lo que ellos están buscando. Cuando hacemos eco a este tipo de pronunciamientos, eso es lo que están buscando, y definitivamente hay que hacerlo, porque si no reaccionamos, esto es como una manera de tentar la sociedad. Cuando ellos han lanzado pullas desde Cuba, y la sociedad no reacciona, inmediatamente encaminan por allí su accionar de negociación para meterle fuerza y lograr esos puntos. Ellos están tentando en este momento a la sociedad con el tema de las víctimas. Ya han visto que esta sociedad está reaccionando, que Humberto de la Calle ha reaccionado por la misma presión de las redes sociales, de los medios de comunicación. Ha reaccionado porque no le queda otra opción, sino hacerse del lado de las víctimas. El gobierno venía mostrándose muy pasivo, no le estaba dando ese respaldo a las víctimas, y por lo menos en este caso con Clara Rojas han sacado un comunicado diciendo respeto a las víctimas, respeto a una condición como la de Clara, y se tiene que mantener esa posición. Yo creo que el gobierno tiene que empezar a mantener ya una posición mucho más fuerte hacia exigirle a las FARC que no sigan enfrentando a la población, enfrentando a la sociedad con estos discursos que van en contravía de lo que aparentemente ellos quieren, que es la paz. En este momento ellos nos están demostrando que los principales enemigos de la paz son ellos mismos, es la guerrilla de las FARC. Mil gracias a Ervin Ollos, exsecuestrado por las FARC y director de la organización Voces del Secuestro, por su análisis aquí en NTN24. Muy amable. Muchas gracias. Gracias, una buena noche.